hola a todos aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Zelda 2 The Aventure of Link ya estamos ahora en el palacio oculto último palacio y a colocar el último cristal y nos queda una sola vida y tenemos una llave que no necesitamos debido a que tenemos la llave la llave mágica pero me tocaba que tomarla porque así no podía pasar pero bueno son cosas del juego después de todo hubo una batalla contra el jefe o mejor dicho contra el mini jefe y no te imaginarías lo que me costó derrotarlo y como ven puedo saltar alto gracias a la magia que utilicé para enfrentarme a este y ahora nos vamos de aquí de esta sala y bueno voy a esquivar este wind drop y mejor bueno ya no tengo problemas en que me caiga acá porque porque aquí no no hay problema porque ah así una salida bastante rápida no creen pues falle y falle y listo vámonos y ahora sí nos toca y empezamos saltando saltando bueno habrá que hacer unos saltos seguidos seguidos y listo bueno me va a tocar que usar la magia del salto para así poder avanzar y ahora nos vamos de aquí y no me retiro y ahora sí vaya fe y me choque un choque bastante tonto y se estuvo cerca muy bueno no pasa nada ahorita vuelvo ya hemos regresado ahora sí ya se preguntaran por qué inicio en la entrada bueno por el simple hecho de de que esa parte ya la he completado y saltamos y listo esperamos y pero bueno listo eso es eso está mejor y nos enfrentamos a estos estados y listo perfecto ya nos ya estamos listos y vámonos vámonos bueno bueno pero y eso bueno tal vez no es el y listo nos vamos nos lo vamos a cargar creo que ese fue el camino equivocado y listo y listo saltamos y listo y listo y bueno bueno que vamos a atacarle desde el trabajo ascendente y listo lo hemos derrotado y pasamos por acá y vámonos a ver por aquí pero bueno bueno no no qué raro aquí no es no lo entiendo bueno tal vez si me tengo que tirar aquí después de todo y nos vamos vamos a intentarlo desde aquí bueno solamente está una triste bolsa de experiencia pero eso es imposible se me perdió el control pero bueno no pasa nada y nos pasamos aunque aunque eso es más por cuestiones del control lo de que se me movió así aleatoriamente y bueno bueno estos bichos sí que son bastante fastidiosos y ganamos 20 de experiencia eso estuvo cerca pero bueno hora del hechizo ahora entiendo para qué sirve ese hechizo ese conjuro creo que se me pasó se me pasó la mano eso estuvo cerca se vio eso es falso esto es una estafa muy grande y listo esa vez fue me puse nervioso con esas con esas cosas bueno por alguna razón ese es el efecto bueno el segundo dicho de esos me hace de una u otra manera me hace me tira a lava y me tiraron tal vez porque calculé muy mal el salto bueno creo que me despide por el otro bicho vamos a ver si puedo superar este camino pero claro la inercia no no salté bueno bueno prefiero que me quite vida y experiencia a caer a la lava y me tiraron bueno claro la inercia bueno los eliminamos y ahora sí bueno milagro que no se me aparecieron y llegamos bueno algo es algo ¿no? peor es nada si no fuera suficiente el hierro el huirso ya me aparece pero bueno bueno no sé por qué parece que no predigo sus movimientos pero bueno lo pasamos que es lo más importante aquí no sé qué qué hay que hacer vamos a intentar con el hechizo hechizo y bueno eso es muerte segura mejor vámonos por el otro lado pero bueno no pasa nada y ahora de usar hada y vamos a evitar que nos toque cualquier cosa porque si no bueno ya nos tocó tranquila ante todo uy casi eso estuvo cerca y listo y como va tan rápido a todas las pernas se puede leer el movimiento y ahora llegamos al otro lado y nos encuentran unos estalfos azules de los cuales me pueden fastidiar mucho bueno vamos a ver no sé qué camino coger intentemos este y nos enfrentamos de nuevo al 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 jefe le eliminamos una barra de salud y esperamos y uy eso estuvo cerca le di al caballo y listo y ahora sí esperamos y bueno no esperamos entonces y le damos y esperamos bueno otra vez y listo vamos a usar el salto ups bueno creo que se me pasó la mano pero bueno no pasa nada empezamos y nos enfrentamos de nuevo a treno van o como se llame en fin digamos que es un perro digo un huillos de hierro montado a caballo con sin patas lo bastante curioso bueno y listo le damos y esperamos a ver toma bueno esperamos detalles puse pausa por detalles bueno así vamos bueno no le damos pero al menos no nos hacen daño y listo vamos a usar el salto bueno fallamos bueno eso estuvo cerca vámonos ese bicho sí que está bastante difícil y listo hora de curar y listo eso estuvo cerca y ole ole y bueno ese es el último este lado batalla nos queda un punto de salud y vamos a colocar el escudo primero que todo y ahora sí preparar para el combate y vámonos toma bueno fallamos toma y esperamos toma otro golpe y otro golpe y llegó el super salto bueno bueno toma bueno tal vez no es buena idea usar el hechizo de salto uy bueno le damos de lleno no sé por qué a veces pasa ese bug del de de las direcciones de de las direcciones y un golpe más y ya acabamos con Drebona perfecto me temo que tengo que tomar la llave cierto eso pensé y pasamos para acá y llegamos tengo presentimiento que necesitaré el salto sí o sí y vámonos hechizo fuera eso o bueno tenemos una vida extra bueno por lo menos tenemos una vida extra y toma 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 le damos una oleada de golpe a este a este a este borbol y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están tampoco se les olvide activar la campanita tampoco se les olvide compartir con sus amigos antes de despedirme voy a enviarles saludos a miguel ángel gamer 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 clásico carla velásquez bastrapo daru rpg daniela gamer historias de terror con un co-willy machu yungamer elucio x de mao catastron y todo aquel que esté viendo este video muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau